Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Y son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó aquel tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Y que te arrastran allá o aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos Cuando nadie nos ve Que te arrastran allá o aquí